Lo que ha dejado el saldo de la víspera en jornada liguera, el equipo de Aurora, pese al pésimo estado de campo, obviamente que afectó al cuadro de Guarnes, como también al equipo Cochabambino, consideran los jugadores que se sacó por lo menos un punto de oro que podría permitirles zafar del descenso directo. Bueno, creo que estando perdiendo, nunca bajamos los brazos, eso ha sido muy importante de mis compañeros, creo que esa unión de grupo, esa actitud que tenemos en cada partido lo estamos demostrando. En Campamento Celeste es inevitable hablar del empate conseguido ayer en Guarnes y sobre todo de las condiciones pésimas que tuvo el terreno de juego. Creo que la última vez que jugué en esas canchas era en mi base, así pura agua, pero bueno, el objetivo que teníamos era de seguir para adelante y gracias a Dios se nos dio. A abocarse simplemente al fin de semana donde no les interesa a los jugadores cómo llegue la academia, y ellos se abocan a lo que podrían presentar frente a Bolívar. Sí, yo creo que más que todo hay que pensar en nosotros, que estamos obteniendo un buen fútbol, un buen grupo, una buena actitud, y bueno, creo que lo más importante, ¿no? Venga, venga a sus titulares o venga con suplentes, no, la verdad no nos importa a nosotros. Wilterman ha invertido muchísimo dinero. El objetivo, potenciar al cuadro de principio, se trajeron refuerzos españoles, técnico español, se gastó mucho dinero y a la hora de la verdad los resultados no han sido de los esperados. En este momento todavía se aferra a un torneo internacional, en este caso la Copa Sudamericana. Su próximo rival se llama San José, no podrá jugar a Augusto Andaderiz. No hay que lamentarse más, hay simplemente poder pensar en estos partidos que nos quedan y de poder sacar la mayor cantidad de puntos. Pese a la victoria conseguida el fin de semana, para algunos jugadores en Bilsermán aún queda esa sensación de que se podía haber conseguido y logrado más dentro de este campeonato. Por ahí uno tiene metas trazadas en el transcurso del tiempo, pero bueno, creo que no hicimos las cosas bien, no se ha hecho las cosas como queríamos, de poder estar más arriba, creo que por ahí algunos resultados no nos han acompañado. Simplemente queda mirar al frente y observar lo que San José podría presentar el fin de semana en su reducto. Tenemos que hacer un partido difícil, complicado, más aún ellos están en el local, por ahí están mirando dolidos después de haber perdido el cotejo anterior, ahora simplemente, pero nosotros le puede preocuparse en nosotros, de hacer las cosas bien.